Hoy viene nuestra paciente nueva, cuyo motivo de consulta es un dolor en un molar, que se le cayó una calza, una resina. Al examen clínico vemos que tiene presencia de cálculo, y tiene un aumento de la longitud del diente que se llama aumento de corona clínica, y no es que la corona se haga más grande, sino que el hueso se va perdiendo y el diente va perdiendo inserción. O sea, ya no va a estar metida en el hueso toda esta parte del diente, sino que solamente va a estar de aquí para abajo, porque de aquí hasta acá se perdió hueso. En este caso el problema es complejo, porque la pérdida de hueso no solamente se debe a falta de higiene o incorrecta higiene en esta zona, sino que también de una oclusión que no está bien en este sector antero inferior. Entonces, de una vez vamos a solucionar primero el problema de la encía, que en este caso es más grave, e inmediatamente que cambiemos el ecosistema que hay en la boca y mejoremos las condiciones del tejido que sustenta los dientes, que es el hueso, la encía y una serie de ligamentos que unen el diente al hueso, vamos a proceder a solucionar el problema de la morir. ¡Gracias!